La abdominoplastia, conocida también como cirugía de abdomen, es un procedimiento quirúrgico que busca mejorar la apariencia del abdomen al eliminar el exceso de piel y grasa, y al fortalecer los músculos abdominales. Esta intervención es especialmente popular entre personas que han experimentado cambios significativos en su peso, particularmente después de embarazos o en casos de pérdida de peso sustancial. La cirugía puede ayudar a restaurar la confianza y la autoestima al proporcionar un abdomen más tonificado y estéticamente agradable. El procedimiento generalmente se lleva a cabo bajo anestesia general y dura entre 2 a 5 horas, dependiendo de la complejidad del caso. Durante la cirugía, el cirujano realiza una incisión en la parte inferior del abdomen, que puede variar en longitud según la cantidad de tejido que se necesita remover. Se levantará la piel del abdomen, se eliminará el exceso de grasa y piel, y, si es necesario, los músculos abdominales se tensarán para crear una figura más definida. Una de las preguntas más comunes es quién es un buen candidato para esta cirugía. Las mejores candidaturas son aquellas personas que están cercanas a su peso ideal y tienen un estado de salud general bueno. Es importante que quienes se someten a la abdominoplastia tengan expectativas realistas sobre los resultados y que comprendan que se trata de un procedimiento quirúrgico que conlleva ciertos riesgos. Entre los riesgos asociados con la abdominoplastia se incluye la formación de coágulos de sangre, infecciones, hematomas y complicaciones relacionadas con la anestesia. También puede haber riesgos específicos de la cirugía, como la pérdida de sensibilidad en la piel alrededor del área tratada. Sin embargo, la mayoría de los pacientes experimentan una recuperación sin complicaciones. El periodo de recuperación suele durar de cuatro a seis semanas. Durante este tiempo, es fundamental seguir las instrucciones del cirujano, que pueden incluir el uso de fajas postquirúrgicas, evitar actividades físicas intensas y asistir a revisiones médicas. La inflamación y las cicatrices son normales, y aunque pueden inquietar a los pacientes, con el tiempo tienden a desvanecerse. Uno de los aspectos más destacados de la abdominoplastia es la satisfacción alta entre los pacientes. La mayoría reporta mejoras notables en su confianza y en la forma en que se sienten acerca de su cuerpo. Además, pueden disfrutar de una mayor facilidad para realizar actividades físicas, algo que a menudo se ve limitado por el exceso de piel o grasa. Es importante también mencionar que la abdominoplastia no es un procedimiento para perder peso, sino más bien para esculpir y tonificar el abdomen. Aquellos que planean someterse a este procedimiento deben estar comprometidos con un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular y una dieta equilibrada. Esto no solo ayudará a mantener los resultados de la cirugía, sino que también mejorará la salud general del paciente. Finalmente, como en cualquier procedimiento estético, elegir un cirujano plástico certificado y con experiencia es crucial. Es recomendable consultar múltiples opiniones, revisar testimonios de otros pacientes y verificar las credenciales del profesional. La comunicación abierta con el cirujano sobre expectativas, deseos y preocupaciones es fundamental para tener la mejor experiencia posible y lograr los resultados deseados. Recuerda que cada cuerpo es único y los resultados pueden variar de una persona a otra. La abdominoplastia puede ser una herramienta poderosa para cambiar tu vida, pero como cualquier intervención, debe tomarse con la debida consideración y cuidado.